Se ponen solo de folia. Un poquito de carne, un poquito de gloria. Que tenga su tequillo, el color del mundo. El color del mundo. Quiero ver que me ruso, quiero ver que me entere. Quiero sentir tu abrazo cuando vuelve a llegar. Quiero te diga cosas, y me cuente mentiras. Quiero sentir tu abrazo cuando vuelve a llegar. Quiero después morirme, sabiendo que en los cielos. Un muñeco descarga, prenda el sol, grita yo. Que tenga su tequillo, el color de tu pelo. Y la mirada serena, y la mirada serena. Que Dios te regaló. Llega, y la mirada serena, y la mirada serena. Quiero ver que me entere. Y la mirada serena, y la mirada serena. Y la mirada serena. Otro por ahí. Otro por ahí. Otro por ahí. Otro por ahí. Otro. Un pozo la onda. y un beso a Petra. Un cuartazo al macho y un beso a Petra. Dijo, ya encabronado, un beso al macho y un chingazo a Petra. ¡Jajajaja! Es un raro, un beso al macho, lo pesaba a la macho cadavista. La vida ese frente... Me dijeron ayer en la tarde me dijeron... Oye, martín, ¿cómo sabes lo entran? El de Hardy, pues, es la vida, hijo. De donde tengo.. Digo que a la Carmen la vayas a aprender de los colores. ¡问 algo que es la Bugemia! Hablaba filosofía de Facundo Cabrera. En mi pueblo había solamente una sola calle, en un solo sentido, y yo solo policía. O sea que el cabrón que se metaba en cuanto era una fuaya policía. ¡A loco! Y el diario, ahí está. ¿Y el diario? No, 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 no. O sea, ahí está la dimensión. Pues ahí está la dimensión. Pues ahí está la dimensión. Pues ahí está la dimensión en la noche. Pues ahí está la dimensión en la noche. Bueno, pues cuando la vamos a hacer… La acaricia a mí, eso es. Es suave el orgullo. Y ella está así en la suerte. Y... Ah, no tiene que ser rarado. Son las dos de esas... ¿Cómo ríe la vida? Si tus ojos te gustan. ¡Ay, qué bendiga! Y es mío el antiguo de la luna y esa lente es como un cantar donde ella quiera mi herida todo todo se olvida el día que me quiera la rosa que cana se ve y diga de fiesta el mundo le goza abierto las ventanas tirado los puertos de su espina con el que se ve y diga de fiesta y más de dos, dos de esos que no me hacen nada de contación con el que se ve y diga de fiesta la muerte me quiera la muerte me quiera la muerte me quiera el cielo los muertos de su espina y piernas las montanadas en contra de su amor la noche que me quitará en la heración del cielo las enseñas de luz por ser nos mirarán las manos y un rayo misterioso ha latido en su diujero en la heración del cielo y un rayo misterioso que me quitará que eres mi voz y un rayo y un rayo misterioso muy bonita canción muy bonita canción ay ama donde te querías mi apá ahora sé porque te querías mucho mi apá y un rayo misterioso y le cae el neumano a cero y a todos los niños nos conocemos por acá salieron aquí en su computadora cuando me tocó un marido sin quince de sección a ver si ya a ver si ya a ver si ya no paquete yo sin conocerlo porque también llegué ahí a la bohemia y yo repito a dar una vez ¿Quieres que guste a vos? ¿Quieres que guste a vos? ¿Quieres que te guste a vos? ¿Quieres que te guste a vos? ¿Quieres que te guste a vos? ¿Dani amas dónde lo conseguimos? ¿Te han de ver? ¿Te han de ver? si 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 con favor si mientras ya señor otro se también se vuelve roguen este porcuno le hagas yo se muere ¿y qué estás en la casa de los impresinos? ¿eh? ¿Aquí hay que ir? ¿qué hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay que ir? ¿aquí hay que ir? pues no, pero un peso ¿lo que es? ¿un peso? ¿porque hay que se lo regrese en dólares? ¿que uno? ¿un dos pesos? ¿no? Magia blanca. Magia blanca. ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es el sonido? Ándale. Cuál es el sonido? Ok. Cállate. ¡Vállate! ¡Vállate! Cállate. 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 Magia blanca contiene, que hace fin para mí, con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar, cuando pasando yo tu mirar, todos te admiran a ti, porque eres así, fíjate lindo, me hagas sufrir, oh, más que hablar, ah, ah, que hablar, que a quien vengo, ah, que hablar, que a quien es tú, que hace llorar, con tu castigar, luna, 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 l quiere rendir, yo estoy dispuesto a humillarme, esperanza me da, si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré, oh magia blanca, magia blanca, dime, oh magia blanca, ¿quién te hace llorar con tu cantigas? ¿Cuál es el punto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La niña. La niña. La niñóñita se muere. La niña, el muere. ¿Que le damos la idea a esto? ¿Ves qué? ¿Sabes qué es? ¿Sabes?